¿Alguna vez te dijeron no estés triste cuando ameritabas estar triste? Suena loco, pero mucha gente te dice no estés triste o te dice sé fuerte, no llores, no te pongas triste, está en un lugar mejor cuando pierdes a un ser querido. O si eres hombre y tienes ganas de llorar, muchas veces incluso papás o mamás, incluso conocidos, te pueden decir si eres hombre, te dicen no llores, los hombres no lloran, porque no lloran, usted tiene que ser fuerte. Y tristemente nos han enseñado que la tristeza es mala, que el llorar es malo, que el vivir la tristeza es malo. Y no es así, estamos viviendo un tiempo en donde sinceramente hay muchas personas que se están yendo y estamos viviendo mucha tristeza alrededor nuestro y hay muchas personas a las cuales ya no vamos a ver, al menos en esta vida, en este tiempo. Y te quiero compartir algo que la Biblia nos enseña acerca de la tristeza. Está en el libro de Juan, en el capítulo 11, del verso 32 al verso 36. Y te lo voy a leer y mira lo que dice, dice Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. 35 dice, Jesús lloró. 36, por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Mano, este es uno de los versos o es más bien una de las secciones que a mí me hace ver a un Jesús que entiende mi tristeza, que comprende mi dolor, que comprende mi llanto. Tristemente, no hemos sabido expresar todas estas cosas de forma correcta. Aquí ves a un Jesús al cual te comento aquí, el que se muere es Lázaro, uno de los mejores amigos de Jesús. Y viene una de sus hermanas, María, y viene y dice que se arroja a los pies de Jesús, abraza a los pies de Jesús y llora. Ella. Y de repente Jesús, aquí dice la Biblia, y cuando Jesús la vio llorando y los judíos que vinieron con ella llorando también, él se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Hasta Jesús se entristeció. ¿Por qué tú y yo no nos pondríamos tristes? Si Jesús vivió la tristeza. Es más, yo te diría que la disfruto. Disfrutar algo es saber vivir el momento, es aprender a vivir ese momento. Y Jesús lo vivió. Jesús se entristeció. Y también lloró. Esto implica que Jesús comprende nuestra tristeza, comprende nuestro llanto, comprende nuestro dolor, y nos invita y nos dice, está bien llorar, está bien estar triste. No hay nada malo con eso. La cultura, las personas, a nuestro alrededor, muchos dicen, es que como que llorar nos hace ver cobardes, como que llorar nos hace ver menos valiente, cuando no es así, el llorar más bien es reconocer que nosotros somos vulnerables. Y toda persona, aún siendo la más valiente de todas, es vulnerable. Llorar nos muestra lo humano que nosotros somos. Llorar nos hace entender y comprender y tener empatía con los demás. Y si te das cuenta, acá el verso 36 dice algo bien importante. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Cuando Jesús lloró, en ese momento los judíos lo vieron. Y ellos dijeron, wow, Jesús amaba mucho a la alma. Cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos ponemos tristes por alguien, es porque sin duda amábamos mucho a esa persona. Mereces vivir tu dolor, mereces llorar, merecemos disfrutar el proceso. Así que yo te animo a que no reprimas ese sentimiento de tristeza, a que no reprimas tu llanto. Si necesitas llorar, hazlo. Si necesitas la compañía de alguien, pídela. Si necesitas expresar la tristeza que llevas, hazlo. Te invito a que lo hagas. Que estés bien y dale con todo el power. Gracias. Gracias.